Este viernes 11 de octubre se paraliza todo Córdoba. Pedido del público. El evento más esperado del año. Con el triunfo más exitoso del 2019. Proyecto Santía. No es por ti, quedándose bien. ¡Sí! Proyecto Santía. De Tobías a Faza. De Juliaca, Perú. Versus. Grupo Impacto. Impacto de fotos. ¡Sí! Presentando sus primicias. Los mejores DJs. Con el mejor sonido digital. Seguridad garantizada. En Hogar 3. Manzana 60. Nota 16. Córdoba capital. ¿Por qué ahora no se descubre? Este viernes. Viernes 11 de octubre. Todos los caminos conducen. En Hogar 3. Manzana 60. Córdoba capital. Con la garantía de... Condor y Producciones. Somos calidad internacional. Originales. No te equivoques. Somos originales. A partir de las 21 horas. Con regalos y sorpresas. Pedí tus entradas anticipadas. A Cristina y Elmer.